Música Corral de Tigre por eso ha sido y porque un día comienza allí La legendaria y valiente historia del tamborcito de Tacuari Música Pasaron años los naranjales ya dan aroma de ensoñación Es cuando entonces te dulce vi que le das un hombre cual bendición Nunca te olvido paso batalla calucito corto tu ya Laguna güero estero veloz o paso calozo y el toro cual Música Nunca te olvido paso batalla calucito corto tu ya Laguna güero estero veloz o paso calozo y el toro cual Y cuando llegue de nuevo el día de ver su cielo con emoción Voy a evocarte en la lejanía pueblo querido de Concepción Voy a evocarte en la lejanía pueblo querido de Concepción Música